19 secciones de base en las que están representados los 8 municipios y anfuegueros, así como instituciones culturales, educacionales y políticas, integran la filial de la Unión de Historiadores de Territorio. Quienes debatirán el andar de la asociación en su asamblea provincial, próxima a celebrarse este 9 de abril. En esta asamblea, que se hizo por supuesto un movimiento desde la base, en cada sección de base, se analizaron y se vieron las dificultades y los logros que hemos tenido en la etapa, hace 5 años que no se balancea y se hizo un balance intermedio en el 2020, teniendo en cuenta toda la situación que estábamos pasando ese año, y bueno que todavía, pues ahora también estamos pasando, por eso no va a estar la totalidad de los asociados, sino nada más que 60 de ellos, y por supuesto invitados todos los que tienen relaciones de trabajo con nosotros, que van a estar allí. Preservar y divulgar la identidad histórica y el patrimonio del país y nuestro territorio, así como el trabajo vinculado a otras instituciones, también será debatido en la cita. Los historiadores, dentro de sus preocupaciones, dentro de sus objetivos de trabajo, además del funcionamiento orgánico que debe tener la organización, tiene en cuenta principalmente la enseñanza de la historia y cómo transmitir y hacer esta más atractiva a la joven generación, por supuesto a la continuidad, continuidad que está muy bien representada dentro de la afiliación de la sección de la Unión de Historiadores en nuestra provincia, o sea que son muchos los jóvenes que son miembros de nuestra asociación. Dentro de esas preocupaciones, bueno por supuesto, están las relaciones también con todas las instituciones, una de ellas es cómo nos vemos representados en los medios. Otro aspecto importante que se trabaja por nosotros es el cuidado, la atención, el rescate de los monumentos, de los obeliscos, de las targas y eso también es una importante tarea que tenemos por delante los historiadores de conjunto con la juventud provincial, hemos estado trabajando en ese sentido y hemos tenido muchísimo logro. La Asamblea Provincial de Historiadores en Cienfuegos será el espacio propicio para debatir sobre su funcionamiento, perspectivas y retos. María Ancueto, Groero, Notisur.